El tiempo permite una Semana Santa completa. Este 2022 regala a los cofrades alcalainos el sueño de ver nuevamente sus imágenes en la calle tras dos años sin Semana Santa. Aprobado el proyecto de demolición del entorno del Toril, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a dicho proyecto recogido en el PEGOU y el PEPRIS. El mismo es clave para la recuperación del Centro Histórico de Alcalá. El Ayuntamiento aprueba la modificación del PEGOU para favorecer la implantación de grandes empresas en suelo rústico. Dicha modificación afecta principalmente a la superficie mínima y a la ocupación de la parcela para las edificaciones vinculadas a la producción industrial. Agricultura realiza distintas intervenciones en Villalobos. Además de mejorar varios caminos rurales del entorno, se ha recuperado el suministro de agua de una fuente tras varias décadas sin surtir. Policía Local ha realizado 17 controles para verificar el cumplimiento de la Ordenanza de Bienestar Animal. La iniciativa, desarrollada de forma aleatoria durante febrero y marzo, ha conseguido regularizar la situación administrativa de nueve perros.